Seguimos en el Punta Tech, ahora en la hora de las impresiones, de los balances que ya llegarán. Estamos con Diego Galagorri, que él es Country Manager de Globant en Uruguay. Diego, alguna impresión, algún remark de este Punta Tech 2022. Muy bueno, espectacular el evento, la gente, la oportunidad de compartir con tantas personas de la industria de acá y de otros países, compartir proyectos, ideas, la verdad, muy bueno, felicitaciones. Contame de los planes de Globant para este 2022. Bueno, la verdad que estamos muy contentos y con mucha expectativa de continuar lo que fue el 2021. Arrancamos con 650 personas y terminar con mil o arriba de mil es espectacular. La idea es seguir trayendo oportunidades para el talento uruguayo, seguir captando clientes y poder seguir trabajando para las principales empresas del mundo. No solo generando oportunidades para los que ya tienen experiencia, sino también formando. Así que tenemos novedades que vamos a ir lanzando las próximas semanas en cuanto a formación para gente que quiere sumarse al sector y seguir trabajando con el ecosistema local, tanto educativo como institucional. Así que con muchas expectativas. Ustedes saben que Globant es una empresa muy importante que se ha instalado en el país y que recientemente ha inaugurado oficinas incluso aquí en Punta del Este, en la península. Y uno se pregunta, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de Globant by the Beach? Bueno, la verdad que Globant ha crecido muchísimo en estos años y ha salido no solo de las ciudades principales, sino que ha ido también a otros espacios, ha ido a donde está el talento. Y con esta idea, venir acá a Punta del Este y generar este espacio donde el balance entre la vida y el trabajo es espectacular, poder tener este espacio único y también desarrollarse y como decía, trabajar para las principales empresas del mundo desde aquí es increíble. Así que estamos con mucha expectativa de lo que va a venir. Ya anunciamos el desembarco del departamento hace unos meses, ya tenemos 50 personas trabajando acá y la expectativa es poder seguir creciendo en este lugar que está enfrente de la playa, vista a la isla Gorriti, con espacio para que uno pueda traer su tabla de surf, bañarse y trabajar. Así que muy contentos por lo que se viene.